Hola, un saludo a todos los seguidores de la mesa redonda, como casi todos los lunes, no todos, pero como casi todos, estamos comenzando la semana en nuestro programa y lo vamos a hacer con dos jornadas, dos procesos electorales en América Latina, en países de mucha importancia, el primero de ellos en Colombia, que ya sabemos de cara a una segunda vuelta, y también cómo avanzan los procesos electorales, las campañas en Brasil. Para analizar el primer tema en nuestro programa, en la tarde de hoy, me acompaña Marina Menéndez Quintero, periodista y analista de temas internacionales, panelista habitual y hacía un buen tiempo que no estabas por aquí. Un gusto en verte, Mari, tenerte por aquí otra vez. Y bueno, ya conocerá también a mi siguiente invitada. Bueno, nada, como siempre les digo, ya conocen nuestros temas, conocen a mi primera invitada, por favor, quédense junto a nosotros. Y bueno, como hacemos habitualmente, vamos a comenzar con la noticia del día, y es que ya comenzaron las reuniones, las labores de la novena cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Ya conoce por qué ha sido polémica esta cumbre. Vamos a tener más detalles de esta información y bueno, también la decisión ya conocida también del mandatario de México de no asistir a la misma. Veamos. En Estados Unidos se da inicio a la cumbre de las Américas desde este lunes, 6 de junio, en medio de la exclusión de diversos países del continente. Vamos a darle al tema de la cumbre. Es importante el tema, sobre todo por las declaraciones que hiciera el día de hoy ya el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien confirma finalmente que no asistirá a este encuentro hemisférico, que en este año tiene en sus manos Estados Unidos, la organización, y por eso es que el presidente ha dicho que no asistirá porque se ha excluido a algunos países. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en su conferencia matutina hizo estas declaraciones y así lo anunció, así lo informó al pueblo de México. Acerca de la cumbre, ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre. Va en mi representación y en la del gobierno, Marcelo Ebrat. Y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América. Bueno, también les aconsejo leer la declaración del gobierno revolucionario publicada este lunes también con respecto a la posición de Cuba frente a esta reunión, de la cual junto a otros países latinoamericanos, junto a Nicaragua y Venezuela, bueno, fue excluida un hecho que ha sido criticado por la inmensa mayoría de los mandatarios de la región, ha sido repudiada. Y bueno, ahí Cuba presenta sus posiciones y hace denuncias importantes. Bueno, ya, vamos a conocer entonces el primer tema de nuestra mesa redonda en el día de hoy. Los colombianos deberán volver a las urnas el 19 de junio para elegir a su presidente. El exguerrillero y senador izquierdista Gustavo Petro ganó la primera vuelta del domingo con más del 40% de los votos, pero no pudo evitar un balotaje. El pacto histórico, la coalición que encabezan Petro y la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez, había obtenido en marzo el mejor resultado histórico para la izquierda en las legislativas, aunque sin asegurar mayorías. La sorpresa la dio el outsider millonario Rodolfo Hernández, que con el 28% de los sufragios superó a Federico Gutiérrez, representante de una coalición de fuerzas afines al oficialismo. Hernández, de 77 años, engloba todo su programa en el combate frontal a la corrupción. No pertenece a un partido político y es difícil de ubicar en el espectro ideológico. En fórmula presidencial con Marelén Castillo, buscará gobernar el país con apenas dos congresistas en un cuerpo de 296 legisladores, y a la espera de que las fuerzas contrarias a Petro se unan en torno a su candidatura. Los colombianos propinaron un castigo inédito a los partidos tradicionales y especialmente a la derecha, que por primera vez quedó relegada de la disputa por la presidencia. Quien resulte elegido relevará el 7 de agosto al actual mandatario Iván Duque. Bueno, Mari, esta no era, vamos a decir, no era el resultado esperado inicialmente, ¿no?, cuando se celebra la primera vuelta a estas elecciones. ¿Se puede decir eso o siempre se valoró como una posibilidad real? No, no siempre se valoró como una posibilidad real, pero lo cierto es, Oliver, que ya unos días antes de las elecciones era una probabilidad con la cual se contaba, y era una probabilidad en atención a la manera en que en las últimas semanas este candidato había incrementado su intención de voto en las encuestas, lo cual hacía pensar que estaba funcionando su discurso, en que se presenta, como lo decía el reportaje, supuestamente como un outsider, como un político, como un hombre que viene fuera del juego, fuera de la política. Incluso el jefe de su campaña electoral ha dicho hoy en una entrevista al diario El Tiempo, ha recalcado, y es el título de la entrevista, que él es un outsider. Se le compara por eso, por ejemplo, con un Bolsonaro. O con Donald Trump, le dicen el Donald Trump colombiano. Claro, y de esta manera, Oliver, este hombre, Rodolfo Hernández, un hombre que sí tiene antecedentes en la política, pero local, como alcalde, que fue de Bucaramanga, atrapa las simpatías de quienes se oponen a la política tradicional, de quienes están hastiados de la política tradicional, y han confiado en un discurso populista, porque realmente es populista, donde no exhibe propuestas profundas, concretas, para enfrentar los destinos de un país como Colombia, con tanto peso y con tantos problemas, con tantas situaciones. Hice y basa únicamente su discurso en la promesa de luchar contra la corrupción. De esta manera, él fue subiendo las encuestas de una manera bastante rápida, en los días más cercanos a los comicios, y para mí y para otros observadores, ya era una probabilidad. Una probabilidad que al concretarse, convierte realmente en menos expedito la posibilidad del triunfo de Gustavo Petro. Ahora yo quiero preguntarte sobre eso, pero antes, por el tema de las redes sociales, porque se asocia mucho, vamos a decir, este avance de Hernández con el uso de determinadas redes sociales, se le compara incluso con la edad que tiene y el manejo que hace de las redes sociales, sobre todo de TikTok, y es como una característica ya vista también de todos estos políticos que se han presentado siempre como ajenos a la política, ¿no? El propio Trump, por ejemplo, con Twitter, el propio Bolsonaro. Es decir, es una herramienta que cada día tiene más efecto en la política. Así es, y un hombre además que elude, va a seguirlo haciendo, el contacto directo con el contrincante, le ha dicho que no va a acudir a los debates televisivos, porque obviamente es un hombre además, fíjate, hoy su jefe de campaña decía que es un hombre sincero, que es un hombre franco. Estas son también características que apuntan a ganar la simpatía fácilmente, pero que también intentan justificar expresiones fuera de lugar que el propio jefe de campaña reconoce. Ha dicho que es seguidor de Hitler, cosas así. Su mención de Hitler, al citar una frase que su jefe de campaña dice que él quiso mencionar a Einstein, pero que se confundió. Bueno, yo me imagino que todos los que crean de que realmente es un outsider, se crean ese cuento también de que quiso mencionar a Einstein, a Einstein en vez de Hitler. Así es, no, y el asunto también con las mujeres, de que las mujeres deben estar a cargo de la crianza de los hijos. Es algo también que hoy este hombre ha tratado de remendar, que no quería enfatizar que las mamás son importantes, pero no que quería confinar a las mujeres a las casas, en fin. Sin embargo, esto ha atrapado con este discurso además en contra de la corrupción y es un hombre, bueno, él es un hombre que se dedica a la, es un empresario que se dedica a la construcción y es un hombre que tiene abierto un expediente en torno a un hecho corrupto en esta labor empresarial. Incluso Petro ha estado también comentando en otra entrevista que le concedió a este mismo diario El Tiempo, de que sería un dilema si ganan las elecciones con este asunto de que tiene un proceso judicial. ¿Y cuánto ha complicado entonces ahora el panorama o la posible victoria de Petro, que todos los analistas coincidían, ¿no?, antes la primera vuelta de que era lo más probable que fuera el próximo presidente? Mira, la campaña de Petro siempre estuvo por ganar, por hacer el esfuerzo de ganar en primera vuelta. En primera vuelta se gana en Colombia, como en muchos lugares, con el 50% más o menos de los votos. Las encuestas nunca dijeron que Petro llegaría allí, pero era la aspiración. ¿Por qué? Porque haya sido Rodolfo Hernández o haya sido Fico Gutiérrez, el aspirante de la derecha, quien pasara a segunda ronda, esto, bueno, ganar en primera ya era asegurar el trunfo, pero además iba a complicar un poco las cosas. Sin embargo, se tornan más difíciles con Hernández. Yo creo que en dos planos, Oliver. No solamente porque la derecha se haya nucleado y sofáctamente con Hernández, es decir, en el mismo día al conocerse los resultados electorales ese propio domingo, el candidato de la derecha, Gutiérrez, dijo que él abusaba su candidatura a la de Hernández. Obviamente la derecha se va a unir para detener a un hombre como Petro, que tiene un programa de campaña, que tiene un programa de gobierno, mejor dicho, parece yo con propiedad, un programa de gobierno avanzado, progresista, pero que no va a expropiar, que es tildado de izquierda porque realmente aglutina a movimientos sociales populares, a agrupaciones políticas de izquierda, pero que él se califica como progresista sencillamente. Y obviamente la derecha se va a aglutinar y ya lo está haciendo para enfrentarlo. Ahí te decía, yo pienso que se complican las cosas en dos planos. Primero en este alineamiento de la derecha junto a Hernández para detener el paso de Petro. Pero yo creo que también se complica en el sentido de hasta dónde las personas que realmente votaron por un cambio y que realmente, como dijo el reportaje, han emitido un voto de castigo contra el conservadurismo y contra el uribismo, que ha sido el gran derrotado en estas elecciones y contra la derecha, pero hasta dónde las personas realmente pueden confundir o pueden pensar que ambas candidaturas van a producir o van a trabajar o van a bregar o van a conseguir el cambio que ellas están esperando. Y es ahí yo pienso donde, es decir, con Fico Hernández la dicotomía era mucho más sencilla. O sea, Petro era el cambio, él era el continuismo. Ahora ambos parecen ser el cambio. Bueno, lo que sí es indiscutible es que son unas elecciones muy importantes, no solamente para Colombia, sino para el resto de América Latina, por el rol que ha jugado Colombia desde hace décadas y la serie de conflictos que tiene. Y muchas personalidades políticas se han expresado al respecto a este resultado de la primera vuelta y a toda la situación política allí, en la campaña. Escuchábamos al inicio de la mesa, en nuestra noticia del día, al presidente Andrés Manuel López Obrador hablando de por qué no fue a la Cumbre de las Américas. Yo les propongo volverlo a ver, pero ahora hablando sobre Petro y dando una serie de criterios sobre lo que sucede allí. Escuchemos. Por un instante voy a decir que le mando un abrazo a Petro, desde aquí. ¿Y saben por qué? Lo abrazo. Porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde. Todo lo que ya vimos y padecimos en México. Petro, un peligro para Colombia, comunista, guerrillero. Colombia va a ser como Venezuela, etcétera, 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 etcétera. Pero con todo, unidos todos los conservadores y sin ética, olvidando que la política es un imperativo ético. Lo hago porque si alguien ha padecido, y no exagero, ni me siento víctima de esas guerras sucias, es el que les habla desde hace años. Por eso, ánimo, y hay que tenerle mucha fe al pueblo. Confiar en el pueblo. En la inteligencia del pueblo. No hay más que eso. Bueno, y es cierto, es cierto lo que ha dicho. Se parece mucho lo que le sucedió a lo que le está sucediendo a Petro. Ahora, ¿cómo está enfrentando la campaña de Petro, el equipo de Petro, este nuevo contexto? Claro, sí, no. Las palabras de Obrador me incitaban a comentar que no se puede desconocer la magnífica votación que obtuvo el pacto histórico con Gustavo Petro en la primera ronda, más del 40% de los votos, más de 8 millones de votos que recogió, que duplicó los 20 y pico por ciento que sacó Rodolfo Hernández y los 20 y pico más chiquitos que dejaron fuera a Fico Gutiérrez. Petro, yo pienso que está trabajando sobre la abstención. Básicamente, la abstención que hubo en aquellos lugares... Un 15 por ciento, algo así. No, más, más, más. 45 por ciento. Sí, 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 sí. Fíjate que Petro considera desde el primer momento que con un millón de votos más ellos pueden obtener la victoria en la segunda ronda. Y lo primero que hizo fue llamar a todos los sus seguidores, a todos los militantes activos del pacto histórico, a conseguir ese millón de votos que no lo están buscando en filiación con agrupaciones políticas per se, porque esa posibilidad no existe, porque ya la derecha le ha dado su apoyo a Hernández, porque el centro, Sergio Fajardo, ha negado que sacó mínimo, una cantidad mínima, 4 por ciento de los sufragios, ha negado darle su apoyo a Gustavo Petro. Pero sobre todo los pisos que ellos están apoyando en la búsqueda de esos sufragios allí en el sector abstencionista, básicamente dentro de los lugares donde obtuvo más votos el pacto histórico entre los jóvenes, que él considera, Petro considera que es una gran fuerza. Y su estrategia va por ahí sobre todo en tratar de desmitificar a Hernández como el mito del outsider y como el mito de un hombre que lucha contra la corrupción ensalzando, destacando, sacando de la luz estos manejos que te decía que han hecho que él sea objeto de un proceso judicial. Algunos medios hablan también de un uso, vamos a decir, más fuerte, una mayor presencia de su compañera de fórmula también frente a los medios, que es una política muy interesante, ambientalista, feminista. Puede funcionar. De hecho, no, la presencia de Francia Márquez como candidata a la vicepresidencia, yo pienso que ha sido muy importante, no solamente porque visibiliza la existencia de esta amplia alianza donde están efectivamente esos sectores que Francia representa y que son las mujeres, los negros, allá les llaman afrodescendientes, los sectores humildes, está Francia además en una abogada. La presencia de ella en la dupla, pues claro que visibiliza ese respaldo además del pacto histórico a estos sectores relegados y una ganancia justamente, y por eso el pacto histórico, ha sido la de haber podido conseguir esta alianza amplia que está respaldando la candidatura de Gustavo Petro y que es la responsable, el artífice de que se haya obtenido la muy buena votación que se obtuvo en la primera ronda, solo que no fue suficiente. Pero fue sin duda una magnífica votación. Y también, Oliver, yo creo que era la salida esperada. Después del cambio visto en Colombia en el plano de la beligerancia social desde 2019 va a esta parte. Es decir, algunos años atrás nunca vimos una manifestación, una protesta en Colombia por asuntos sociales o económicos. Y ya vimos las movilizaciones tremendas que hubo en el 2019 y que se repitieron en el 2020. Y ese cansancio, pero no el cansancio de quienes se van por el outsider porque están sencillamente cansados de la política tradicional, pero no tienen a lo mejor un objetivo fijo, un programa fijo. Pero ese cansancio de esos sectores que sí saben qué cambio es al que aspiran, ha sido también el responsable, el artífice, como te decía, de esta magnífica votación que obtuvo Petro y que él intentará, el pacto histórico intentará a toda costa obtener. A veces uno piensa que es muy difícil la situación y como que pierde de vista que sí que hay posibilidades, Petro se manifiesta muy confiado. Las encuestas, ¿cómo valoran las encuestas? Que sabemos que son cuestionables y que han resultado erráticas muchas veces, sobre todo en el contexto latinoamericano, pero una evaluación que puedas hacer al respecto. Las encuestas están hablando de un empate técnico y hay una leve ventaja a favor de Hernández en los últimos sondeos. En los últimos sondeos la diferencia es mínima. Solamente uno de esos estudios como de cinco que se estaban dando a conocer entre ayer y hoy cifra una diferencia entre ambos como de siete u ocho puntos. El resto, la diferencia es menor, pero la mayoría de ellas, esa ventaja mínima es para Rodolfo Hernández. De manera que yo pienso, Oliver, que sería muy difícil poder predecir todavía. Algunos dicen que la última semana que es esta que viene, porque las elecciones son el domingo 19, va a ser decisiva. Vamos a ver. Pero yo pienso que es muy difícil predecir qué pueda acontecer. Yo creo que nadie se está atreviendo a predecir. Ni ellos mismos, de hecho he tenido comunicación con algunos amigos colombianos y me cuido en la política y para nada, es muy difícil. Sí están conscientes de que es una batalla muy dura, porque es como otro escenario. Así mismo. Hay que estar a ojo a visor, porque fíjate que la campaña de Hernández, evidentemente, también lleva implícito el hecho de mostrarse ya como ganador. Te cuento que está anunciando que ya va a presentar su gabinete y ya tiene un nombre para ese gabinete. Y se anuncia que ese gabinete va a estar integrado por personas con ganas de ayudarse, pero todo el mundo supuestamente también desde afuera. Es decir, también uno se detiene a pensar qué gobierno puede ser el que se conforme si gana Rodolfo Hernández y de cara a los tantísimos retos que tiene un país como Colombia, donde la paz sigue siendo una añoranza, no solamente la paz de cara a la violencia, sino también la paz social. Te propongo ahora, para pasar ya a un último segmento de este tema de Colombia, ver cuáles han sido los resultados, sobre todo los resultados Panamá, de estos años de gobierno de Iván Duque, y al regreso a hablar, ya no de los protagonistas, sino de los que han quedado en un segundo lugar, incluido el propio Duque. Veamos. Ante la administración del mandatario colombiano Iván Duque, se ha agudizado la desigualdad entre zonas rurales y urbanas. En 2018, la pobreza se ubicó en 26% en zonas urbanas y 43.4% en zonas rurales, según estudios realizados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Además, se estima que para el cierre de 2020, la extrema pobreza en el país suramericano llegue a 14.3%, casi cuatro puntos por encima del registrado en 2019, que fue de 10.9%. En lo que respecta al ámbito laboral, la tasa de desempleo de 2018 se ubicó en 9.7%, un incremento frente a la cifra reportada en 2017, que fue de 9.4%. Asimismo, al cierre de 2019, la tasa de desempleo se incrementó a 10.5%, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Pasando al sector educativo, en 2019 se destinó la inversión de 86 millones de dólares, pero el sector solo recibió 23 millones de dólares, lo que agravó el déficit financiero en educación pública. En materia de salud, el presupuesto asignado en 2020 fue de 31.8 billones de pesos. En inversión, el ministerio recibe casi 90% del aporte de la nación y el restante se distribuye para las entidades adscritas como la Superintendencia Nacional de Salud, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el Instituto Nacional de Salud y el Fondo de Prevención del Congreso. Bueno, eran cifras, o sea, estadísticas, o sea, no muy recientes, pero lo que sucede con el gobierno de Duque es que todo ha ido hacia mal, ¿no? O sea, se han agudizado, todas estas estadísticas que veíamos se han agudizado hasta la actualidad. Y quería relacionar esto que veíamos, Marina, con la derecha tradicional, que ha sido como la gran perdedora. Muchos han hablado de, por ejemplo, el fin del uribismo, han hablado de una ruptura en lo que es el sistema político tradicional en Colombia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo quedan estas fuerzas? Si no, evidentemente, como te decía, estoy de acuerdo en que el gran derrotado ha sido el uribismo, incluso la derecha en general. De hecho, muchos estiman que la renuncia de Iván Zuluaga como candidato, que era el aspirante que presentaba el uribismo, y el hecho de que los seguidores del Centro Democrático, que es el partido fundado por Uribe y al cual pertenece Duque, se hayan de alguna manera adosado a la candidatura de Fico Gutiérrez, fue lo que hundió a Fico Gutiérrez. Ya hay un descrédito de esta política y que tiene mucho que ver efectivamente con todo este lastre económico y social que se ha incrementado en los últimos tiempos con el mandato de Duque, a punto que Duque termina con una aceptación bajísima, que creo que está por debajo de los 10 puntos. Y Uribe es un hombre que ha tenido también distintos entuertos con la justicia. Yo pienso que también su papel beligerante para conseguir la paz en Colombia, que fue lo que en un momento determinado lo hizo quizás más popular. Vamos a decirle así, ya ese papel está sencillamente desmitificado, es decir, porque además el hecho de que la violencia se haya incrementado del modo en que lo ha hecho, yo creo que ha demostrado el fracaso de una política, de una política que esto no podemos decir que se impuso porque finalmente se impusieron los acuerdos de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, en definitiva se impuso la paz negociada, pero el hecho de que no se haya sido consecuente con los acuerdos adoptados, no se le haya dado cumplimiento, yo creo que está demostrando sencillamente la necesidad de que esos acuerdos se cumplen, que se atiendan los problemas que están en la sustancia, en la base de la violencia colombiana. Y ahí hay que volver, Oliver, al asunto del campo, un tema que Petro tiene incluido en su programa de gobierno y que ha sido olímpicamente desconocido por el gobierno de Iván Duque, que fue al que le tocó implementar acuerdos que tienen nivel de Estado, es decir, que son de obligatorio cumplimiento para cualquier ejecutivo. Sin embargo, sabemos que los acuerdos de paz firmados en La Habana se han cumplido fragmentadamente, realmente a un muy bajo nivel, y los asuntos más importantes no fueron abordados, no fueron implementados, y ahí está la razón, Oliver, de que siga la disputa por la tierra en Colombia, de que el paramilitarismo haya vuelto a resurgir, de que se extiendan también el tema del narcotráfico, y de que se incrementen las masacras, la represión selectiva, los asesinatos contra los guerrilleros desmovilizados, contra los líderes sociales y populares. Esa es una realidad candente y tristísima en Colombia, que se da la mano, como te decía, con esta otra violencia social, y que tiene que ver con el peso que tiene la situación económica y social del país sobre el colombiano común, el incremento de la pobreza, como lo decía el reporte. Todos estos son asuntos que hay que tocar en el programa de Petro. Por ejemplo, se está hablando de que la economía sea menos importadora para facilitar y que se haga producir los campos. Yo estoy segura que se atendería todo este asunto de la sustitución de los cultivos, de los cultivos alternativos, de los cuales se habla hace tantos años en Colombia, cuando se habla de la lucha contra el narcotráfico, es algo que nunca se atiende. El campesino que siembra coca porque no tiene de qué comer y porque él no consume la cocaína, pero con la coca se la pagan y de eso vive. Es decir, todos esos son asuntos que hay que atender. Ahora, Marina, más allá de estos retos y de estos enormes desafíos que le van a caer sobre las manos al próximo presidente de Colombia, regresando a la pregunta de la derecha tradicional como queda, creo que en lo inmediato, y quiero saber si piensas así, la única opción que tienen es aliarse a Hernández, apoyar a Hernández, y con vista un poco al futuro, reestructurarse. ¿Y si crees que es el fin del uribismo en Colombia? No, no puedo aseverar eso. Eso no se puede aseverar. Sí se ha recibido un duro golpe y de verdad, como bien dices tú, readecuarse, readaptarse. Yo estoy segura que si gana Rodolfo Hernández, pues intentarán estar allí y de hecho lo van a estar y posiblemente quizás en esa eventualidad él no va a necesitar, pero no podemos decir que el uribismo esté muerto, porque Uribe está allí y hay una política y hay toda una cantidad de sectores que han... Un hombre que mueve muchos siglos detrás del telón. Que lo han apoyado y que han vivido de eso. Bueno, muchas gracias. Un tema tan interesante. Te agradezco que nos hayas invitado para conversar sobre él. Seguiremos sobre él. Bueno, dentro de dos semanas es la segunda vuelta y de aquí a allá tendremos seguramente varias mesas sobre este tema. Muchas gracias, Mario, por estar otra vez con nosotros. A ti, a ti, a ti. Más de 20 años informando y valorando los acontecimientos que han estremecido la región y el mundo. Con el testimonio de los protagonistas y el análisis de reconocidos académicos, periodistas y otros invitados. Mesa Redonda. Más allá de la noticia. Mesa Redonda. Más allá de la noticia. Bueno, y en esta segunda parte de la Mesa Redonda estamos de estreno. Adriana Robreño, periodista de prensa latina, analista de temas internacionales. Seguramente la habrán visto en Covisión Internacional con su programa. Es un gusto para nosotros tenerte aquí. Tienes una amplia experiencia. Adriana tiene una amplia experiencia en el tema Brasil. Fue corresponsal de prensa latina y de Telesur en ese país. Bueno, y con ella estaremos hablando sobre todo este acontecer electoral y político en Brasil. Muchas gracias por estar aquí. Espero que sea la primera de muchas veces. Gracias a usted por la invitación. Pero vamos primero a un reportaje sobre el lanzamiento ya oficial de la candidatura de Lula a la presidencia de Brasil. Veamos y estamos de regreso en unos minutos. Con la presencia de los líderes de la mayoría de partidos de la izquierda brasileña, Lula da Silva lanzó oficialmente su candidatura a la presidencia de Brasil. A sus 76 años, Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, aspira a volver a la presidencia de Brasil al frente del Partido de los Trabajadores. Para ello, se unió con el que fue uno de sus rivales políticos, el exgobernador de Sao Paulo, Geraldo Alcmin, ante el que Lula logró la reelección en 2006 y que aspira a ser el vicepresidente del país. Alcmin se afilió en marzo al Partido Socialista brasileño tras 33 años en el Partido de la Socialdemocracia brasileña y posteriormente se unió a la candidatura de Lula en un intento de atraer votos de centro y de la derecha brasileña. Con el COVID-19, Alcmin fue la gran ausencia en el acto, aunque apareció en una gran pantalla para pedir el voto a Lula en las elecciones. En su discurso, Lula adoptó un tono moderado y conciliador en un país muy polarizado y dijo que Brasil necesita calma y unión para superar el grave momento que atraviesa con el aumento de la inflación y el desempleo y los efectos causados en la economía por la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania. El grave momento que el país atraviesa, uno de los más graves de nuestra historia, nos obliga a superar eventuales divergencias para construir juntos una vía alternativa a la incompetencia y al autoritarismo que nos gobierna. Es necesario unir los divergentes para poder enfrentar los antacónicos. Lula defendió el legado de su gobierno y la soberanía brasileña, cuidando de las riquezas minerales y de las florestas en clara alusión a las altas cifras de destrucción que presenta la Amazonía y aseguró que no pretende ofrecerle un ministerio a su sucesora en el cargo, Dilma Rousseff, porque según él, su grandeza no cabe en un ministerio. Es más que urgente restaurar la soberanía, pero esto no se resume a la importantísima misión de resguardar nuestras fronteras. Es también defender nuestras riquezas minerales, nuestras florestas, nuestros ríos, nuestros mares, nuestra biodiversidad. Nuestra soberanía y democracia son constantemente atacadas por la política irresponsable y criminal del actual gobierno. Bueno, nosotros, viendo las encuestas, Adriana, Lula ha logrado colocarse como favorito, ¿no? Igual, repito lo que te decía con Marina, las encuestas, en fin, pueden ser cuestionables, pero ha logrado colocarse como favorito con una ventaja considerable frente a Bolsonaro. Lo primero que te quiero preguntar es cómo se ha logrado esto, cómo él ha logrado esto, cuáles han sido los factores que han incidido en esta realidad, vamos a decir. Bueno, Oliver, un saludo para ti y para toda la audiencia de la Mesa Redonda. Bueno, el Brasil de hoy es el resultado del Brasil del año 2016, del golpe a Dilma Rousseff. O sea, lo que está viviendo hoy Brasil no se puede entender sin lo que pasó en ese momento. El golpe a Dilma en el 2016, luego vino la encarcelación de Lula, le impidieron postularse a las elecciones y llegó el gobierno de Jair Bolsonaro. Todo esto ha conllevado a un gobierno de derecha, de ultraderecha, que ha tomado medidas y no ha sabido hasta cierto punto, más que tomar medidas, lo que no las ha tomado. Ha provocado una situación social y económica tensa, sobre todo para las capas más bajas de la población brasileña. Hay un aumento del hambre, un aumento de la pobreza, del desempleo, de la inflación. Aunque este fenómeno de la inflación no es exclusivo de Brasil, en otros países también se está dando. En el caso de Brasil incide mucho, y sobre todo por eso, porque el gobierno no ha sabido gestionar toda esta situación. Y es por eso que la situación que está viviendo hoy Brasil es el resultado de aquel golpe que se dio. Y desestructuró mucho, por ejemplo, de los programas sociales más importantes que había tenido el gobierno del PT. Sí, 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 por ejemplo, ahí está el caso de Bolsa Familia, que es un programa insignia de los gobiernos de los partidos de los trabajadores. Bolsonaro el año pasado lo desmanteló y creó uno que se llama Auxilio Brasil, que hay quien lo considera que es mejor porque otorga más dinero a las familias vulnerables, pero en la práctica no lo es, porque solamente las familias pueden estar vinculadas a ese programa durante dos años. O sea, no es como el Bolsa Familia del PT, que si era un programa que tenía una intención más a largo plazo, ahí las familias, por ejemplo, para recibir ese dinero estaban obligadas a que sus hijos fueran a la escuela. Si sus hijos no iban a la escuela, no recibían el beneficio. En fin, que había toda una serie de condiciones que facilitaban el desarrollo social del país, el crecimiento de las personas beneficiadas. No era solo recibir dinero por recibir dinero, estaban obligados a desarrollarse en la sociedad. Y esto es algo que juega hasta cierto punto a favor del PT. Yo estaba pensando en algunos aspectos. Disculpe, Mariana, también no podemos perder de vista la pésima gestión de la propia pandemia. En Brasil, recordemos que fue epicentro, aquello de la cloroquina, y en fin, los inventos de Bolsonaro. Todo eso ha influido en la situación que tiene actualmente Bolsonaro y que hasta cierto punto favorece a Lula. Claro, claro. El desastre de uno favorece a otro. Y Lula tiene también esa carta bajo la manga. Lula estuvo durante ocho años en el gobierno y durante esos ocho años salió de allí con un índice de popularidad por encima del 50%. El 70% creo, si mal no me falló. Creo que el 68% alrededor, por ahí. Bueno, por ahí. Es un porciento muy alto. Elegalísimo. Eso para un presidente que termina, eso no es usual. Normalmente los presidentes, el propio hecho de estar gobernando conlleva un desgaste que eso se siente. Y no fue el caso de Lula. Por tanto, hasta cierto punto hay una nostalgia. Por los gobiernos del PT, cómo se vivía en aquel momento. En contra jugó toda esa campaña antipetista que hubo a raíz del golpe a Dilma Rousseff alrededor de esa etapa. Hubo una campaña a raíz de la operación Lavallato en la cual se implicaron todos estos líderes del PT supuestamente. Hubo una persecución política muy fuerte y eso conllevó a que perdieran la popularidad. Pero el hecho de que Lula haya sido declarado inocente, incluso la propia Dilma Rousseff la quisieron implicar y también salió inocente. Eso ha demostrado que sí, que la palabra de ellos tenía valor. Que ellos eran inocentes porque finalmente la verdad salió a la luz, como decía el propio Lula, antes que lo fueran a llevar a prisión, él lo decía ante aquella multitud, que siempre habrá una primavera y finalmente la hubo. Y eso puede influir. Y todo lo que fue sucediendo después con Sergio Moro, las implicaciones que tuvo también, como de alguna manera yo creo que ese electorado brasileño, o sea, se cayó la tienda, ¿no? Y pudo ver lo que había detrás de todo ese show que le montaron. Así mismo es, Sergio Moro intentó postularse para estas elecciones y él mismo declinó porque sabía que no tenía fuerza política para hacerle frente a una situación como esta. Claro. Ahora, obviamente Lula ha podido avanzar no solamente por, a ver, por su experiencia y por esa nostalgia de Brasil, de lo que fue su gobierno, ¿no? Sino también podemos decir, te pregunto, Adriana, por cómo ha sabido ir manejando la situación, articulando una campaña, desde que salió de la prisión lo vimos muy activo, ¿cómo tú valoras ese periodo hasta la actualidad? Mira, Lula ha sabido, Oliver, Lula ha sabido establecer como una prioridad que lo más importante es lograr la conciliación, conciliar diferentes tendencias. Él sabe que esa es la única manera de llegar al poder. Él sabe también, y le está consciente él, sus asesores, el Partido de los Trabajadores, que en este momento lo más importante es la economía. Y en eso se ha enfocado toda esta campaña, principalmente, ha sido el principal tema, en la conciliación del electorado y en la economía. En el caso de la economía, por ejemplo, hoy se dio a conocer un borrador del programa del PT de cara a estas elecciones, y ese programa tiene 90 puntos. De los 90 puntos, la mayoría está enfocado en la economía. Los analistas indican que los brasileños van a ir a las urnas pensando en sus bolsillos. Eso es lo que va a dictar el voto en esta ocasión. Y Lula tiene propuestas que son muy atractivas. Por ejemplo, está el hecho de fortalecer el papel del Estado en la economía, a partir de impedir más privatizaciones, incluso restatizar algunas empresas. Ahora mismo está el tema de la Electrobras, una empresa que es la que más electricidad lleva, las comunidades más alejadas. Y hay una campaña muy fuerte, el gobierno de Bolsonaro, que hoy mismo la justicia determinó que se puede privatizar esa empresa, que se ha ido privatizando poco a poco. Lula quiere impedir todo eso, porque todo eso a la larga beneficia la economía de las personas, y si se beneficia la economía de las personas, bueno, se benefician socialmente. Él está muy enfocado en ese tema económico. Ya digo, de los 90 puntos del programa que presentaron hoy, la mayoría están encaminados a ese sector. Vamos a un corte y regresamos en unos minutos. ¡Suscríbete al canal! Y hablando de estrategia, fue muy sonado también en los medios, desde el punto de vista mediático, la selección del compañero de fórmula, ¿no? Gerardo Alckmin, aunque me decías que ellos le decían todo. Ellos le dicen Alckmin. Bueno, Alckmin yo creo que es más fácil. Entonces quería preguntarte por este paso, ¿cómo lo valoras? ¿Es arriesgado? Estamos hablando de alguien que fue un enemigo político, ¿no? En su momento. Creo que va en el sentido de lo que tú hablabas de conciliar, de sanar, de unir, ¿no? Asimismo es. En mi opinión es un paso arriesgado, pero necesario. Lula necesita ampliar su base electoral. Y Alckmin es un representante de esa derecha más tradicional. Alckmin tiene 69 años. Fue fundador del Partido de la Social Democracia Brasileña, que es el partido de Fernando Enrique Cardoso. Alckmin representa a ese sector más conservador de la sociedad brasileña. Él fue gobernador en Sao Paulo en dos ocasiones y una de ellas, bueno, fue cuando yo estaba allá como corresponsal. Y recuerdo que constantemente desde la izquierda se le hacían críticas a su gestión. Por tanto, esta decisión que ha tomado Lula ha sido un paso arriesgado y que ha recibido también críticas incluso dentro de su propio partido. Imagino, los sectores más a la izquierda. Asimismo, pero es algo necesario. Lula necesita atraer a ese sector que representa a Alckmin. Y también en Brasil, Oliver, son muy necesarias las alianzas. Ningún partido por sí solo hasta ahora ha logrado llegar al gobierno. Ni el propio Lula. Ni el propio Lula. En sus dos campañas. Ni Dilma tampoco. Ellos se aliaron al MDB. Ahora se están aliando. Alckmin está ahora afiliado al PSB, partido. Socialista brasileño. Entonces, ellos lo que están buscando es eso, ampliar la base electoral a golpe de las alianzas. Ahora mismo las alianzas que tenía Lula hasta el momento son el PSB, el Partido Verde, el Partido Socialismo y Libertad, que son partidos muy a la izquierda. Pero Alckmin, él como persona, sí representa a ese otro sector y puede, sin duda alguna, atraer a personas que de otra manera no votarían por él. Bueno, yo te propongo ver entonces, analizarlo lo que está pasando del otro lado, porque Bolsonaro también lanzó su campaña. Vamos a ver este video ahora en el que muestra sus logros. Sus logros. Y uno de sus logros, vamos a escuchar, ha sido, bueno, haber derrotado, dice él, o enfrentado de forma positiva la pandemia. Vamos a verlo y regresamos con Adriano. Están al aire en las ondas de radio y televisión, piezas de propaganda partidarias encargadas por el Partido Liberal, cuyo buque insignia es la pre-campaña por la reelección de Jair Bolsonaro. Intentará presentar sus narrativas de superación de la pandemia y una cala optimista para un eventual segundo mandato. El lema de la campaña habla de un Brasil sin pandemia, sin corrupción y con Dios en el corazón. Estas narrativas ya no se mantienen. No pegan tanto que la valoración del gobierno de Bolsonaro es muy mala. Casi el 60% dice que no vota por él. Casi el 60% dice que no vota por él en absoluto. Por otro lado, el problema central de la gente en Brasil es el costo de la vida, la inflación, la incapacidad de tener una vida digna. Este es el punto central. Aparentemente la estrategia de marketing apunta principalmente a la población del nordeste, donde Bolsonaro tiene los peores desempeños según las encuestas. Los temas mencionados en los anuncios incluirán la creación de empleos y la transposición del río Sao Francisco, que tuvo algunos tramos específicos inaugurados durante su administración. En realidad, hasta el golpe contra Dilma hicimos el 88% de las obras de transportación de Sao Francisco. Michael Temer hizo otro 7% y Bolsonaro hizo el 5% y quiere convertirse en el dueño de la obra. La gente del noreste sabe bien cuál fue el compromiso que tenían Lula y Dilma. Entonces no creo que esta campaña, esta publicidad, cambie el voto de la población del nordeste en esta elección. En 2017 se permitió nuevamente la publicidad partidaria antes del lanzamiento oficial de las campañas, que en estas elecciones será el 16 de agosto. La idea es permitir a los votantes conocer los programas y los proyectos de los partidos. Incluso es posible promocionar contenidos en internet y participar en entrevistas y seminarios. Este tema de pre-campaña suelo decir que además del mayor protagonismo, un cuidado, una mayor preocupación de los abogados porque es cuando se dan los mayores deslices, actos de los precandidatos que pueden generar una campaña anticipada, o incluso un tema de abuso de poder económico o político que pueda generar una investigación judicial. El principal oponente de Bolsonaro en la carrera presidencial y favorito según las encuestas, Lula, también tiene en el aire piezas de propaganda partidista y ha buscado oponerse a las decisiones del actual gobierno, especialmente en la economía. Para algunos expertos, entre los desafíos del expresidente, quizás el mayor sea buscar votos de conservadores y liberales que rechazan a Bolsonaro. Creen que él debe reforzar el rescate de los años dorados del país y su lado más pacífico. Adriana, ¿cómo ves a Bolsonaro frente a estas elecciones? Vamos a decir puntos en contra, bueno que la lista es larga, pero posibilidades reales, ¿cómo lo valora? A Bolsonaro le dan en las encuestas alrededor del 30% del electorado y eso está reducido a los antipetistas más fuertes, están también los evangélicos, pero poco más. Él ahora mismo tiene incluso pocas posibilidades de ganar nuevos partidarios, tampoco hace mucho para ganárselos, él tiene pocas posibilidades y como te decía, ya está en un momento de desgaste de su gobierno, no terminando, con resultados muy desfavorables en lo económico y en lo social. Y que no hay una perspectiva a muy corto plazo, porque las elecciones son este año, de que pueda... Tampoco ha presentado un plan de cómo superar todo esto, o sea, las personas dicen, bueno sí votó por él, pero ¿qué va a hacer? Tampoco eso lo ha presentado. Por tanto, tiene muy pocas posibilidades realmente Bolsonaro en estos momentos. Tiene también en su contra varios casos que están en la justicia, él tiene lo que se llama allí el foro privilegiado, porque él es presidente, solo se juzga en casos excepcionales, pero si no fuera presidente, lo que tiene en su contra ya son como cinco procesos ya, que están detenidos muchos en la Corte Suprema. Hay más de 140 pedidos de juicio político en el Congreso que no se han aprobado, gracias a que él aún mantiene fuerza, o sea, tiene partidarios dentro del Congreso, el Centrao, como le llaman allí, el Centrao es un grupo de partidos pequeños que no están ni muy a la derecha ni muy a la izquierda, pero él los tiene comprados a base de las enmiendas parlamentarias, o sea, del dinero público que él le va otorgando a esos diputados y a esos senadores para que se invierta en municipios, en programas sociales, pero él es el que decide a quién se lo da, y con eso él tiene comprado el Congreso, por tanto, ningún proceso de juicio político se va a abrir. Por tanto, realmente Bolsonaro tiene muy pocas posibilidades, y él está tan consciente de eso y sus asesores, que no solo al interno, sino en cuanto a política exterior, se considera a Brasil aislado, y está tan aislado que él, fíjense que él dijo que al principio que no iría a la Cumbre de las Américas, y al final decidió ir, pero él decidió ir porque, según dicen, él necesita una foto con Biden, porque es la forma que él tiene de demostrar que Brasil no está aislado políticamente. O sea, es una estrategia que él está utilizando, porque realmente su aliado era Trump, y ahora ha perdido a su... Y ha recibido crítica de todo el mundo. Así mismo. Entonces, ahora él está buscando cualquier alternativa que limpie un poco su imagen, pero realmente tiene muy pocas posibilidades. Sí, es interesante lo que decías de los grupos que lo apoyan, porque hay ahí cuestiones ideológicas muy fuertes, más que prácticas, porque uno dice, bueno, con esos resultados, con esa gestión, ¿qué persona racional puede optar por Trump? Pero bueno, hay estos factores, ¿no? Los antipetistas enfermizos y, bueno, estos grupos religiosos también. Está también, Oliver, ahí está lo que ellos le llaman una tercera vía. Hay electores brasileños que no quisieran que saliera Lula porque son antipetistas, pero tampoco están de acuerdo con Bolsonaro, porque es que es casi ilógico votar por una persona así. Entonces, están buscando una tercera vía. Una tercera vía pudiera ser alguien del centro, ni tan a la izquierda, ni tan a la derecha, pero hasta ahora eso no está definido. ¿Quiénes pueden ser esos candidatos? Se asoman algunos nombres, por ejemplo, la senadora Simone Tevez, que es del Partido Movimiento Democrático Brasileño, el mismo partido que salió a los gobiernos del PT anteriormente. Esta senadora de Mato Grosso es representante de este grupo, pero aún eso no está definido. Probablemente, probablemente el Partido de la Social Democracia Brasileña se une a ellos para representar a esa derecha más tradicional, que no es la de Bolsonaro, pero todavía no hay nada definido. La campaña, los candidatos deben presentar oficialmente sus candidaturas a partir del día 5 de agosto. O sea, esa es la fecha límite para presentar las candidaturas. Tú me recordabas algo importante, están en pre-campaña. Sí, ellos están ahora en pre-campaña, hasta el 5 de agosto. Después, hay un periodo que empezaría el día 16, sé que ya la campaña, el 16 de agosto comenzaría la campaña, hasta la primera vuelta electoral, que es el 2 de octubre. Podemos decir entonces que esa propuesta política de Bolsonaro, hablábamos, por ejemplo, de lo que sucede con Hernández en Colombia en el primer momento. Han aparecido Bolsonaro y Trump en muchas elecciones y campañas en América Latina desde entonces como una forma, vamos a decir, como una estrategia fácil para llegar al poder. ¿Esa propuesta en Brasil está agotada hoy? A ver, a Bolsonaro le quedan votantes, le quedan seguidores. Lo vemos en las redes sociales constantemente, pero ahora mismo en Brasil no es la mayoría. En mi opinión, yo creo que es un gobierno que tiene muy pocas probabilidades de reelegirse, a pesar de que vuelva a usar las estrategias que usó para llegar al poder en la primera vuelta, toda esa campaña de fake news desarrollada principalmente a través de redes sociales. Las fake news ya comenzaron contra el PT. Ahora hay una especie de estrategia de crear falsos positivos, pero en las redes sociales. Acusan al PT de crear noticias falsas y las crean ellos mismos. La noticia falsa es decir que el PT crea noticias falsas. Así mismo. Entonces ellos están usando todas esas estrategias porque realmente están a la defensiva en este momento, con muy pocas probabilidades. Bueno, yo te agradezco mucho haber estado junto a nosotros por primera vez y te repito, espero que muchas veces más. Disculpas al frío del estudio que lo ha sufrido, me he dado cuenta. Y bueno, nada, de aquí a octubre será un tema recurrente en nuestra mesa redonda. Estás invitada otra vez con nosotros para acá. Muchas gracias. Nosotros nos vamos con nuestras imágenes del día. Hoy, 61 aniversario del Ministerio del Interior, llegue desde la mesa. Una felicitación a todos los trabajadores oficiales del Ministerio del Interior. Y bueno, estas son nuestras imágenes del día. A usted, muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo programa. El hombre va camino de la vida que soñó Adentro en su mochila de campaña va el amor En una mano el verso, en la otra su razón La vista en el futuro, el paso firme al sol ¡Suscríbete al canal y activa el video! Aprende al canal Cuando tú estás en un próximo programa No, 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 no No, no teep En un próximo programa Que así Que sanctions